Mentalmente vamos a intentar olvidarnos el que defiende el título, sino simplemente, como ya he dicho, partido a partido, intentar mostrar nuestro mejor nivel en cada uno de ellos y ver si al final de todo juego a mi mejor nivel y puedo conseguir el segundo aquí. Al final ese tipo de momentos, vivirlos contra uno de los mejores de la historia de nuestro deporte, te ayuda mucho a ver en una situación que tú la tengas parecida, pensar en lo que hizo Djokovic, es intentar darle la vuelta, sobre todo en ese tipo de momentos difíciles, en los momentos que estás abajo, cómo él supo sobreponerse y mostrar su mejor nivel en el tercer set. Yo creo que esa es la mejor lección que aprendí.